¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Javier. Y yo soy Medel de Blue Wave Records. Y bienvenidos a un nuevo... ¡Análisis musical! ¡O no, no! Es correcto. Cuéntanos Javix, ¿qué vamos a analizar el día de hoy? El día de hoy vamos a analizar una banda que está muy trendy. Últimamente. Últimamente, desde que... Regresaron con este show así... Pero... Pero siento que... Bueno, no sé, no sé. No sé si fue más el hecho de que no querían que metieran al Dr. Simi que le dio mucha más popularidad al evento. O sea, siento que a eso le debo como mucha publicidad al evento. Eso y TikTok. Te han salido videos de todo el mundo de esta gira, pero súper gigante y carísima de París que tienen. Que sí. Sí. Hoy vamos a analizar la canción de Duhast. Creo que es la que mejor conocemos nosotros. Exactamente. Y este... Pues sí, a ver qué trae. Ya teníamos ganas de analizar algo diferente. Sí. No tampoco, pero... Entonces, ¿están listos? ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué bucesota! ¡Qué onda! ¿Qué te gusta? Cuéntame. ¿Qué escuchaste? Me gusta que es de esas canciones que sientes que va por un lado y te lleva después por otro completamente diferente. Totalmente. O sea, que digo, está demasiado obvio. Pero hace mucho tiempo, en mi época de secundaria, recuerdo que escuchaba algunas canciones de Ramsey. Nunca fui como un... así como súper mega fan, pero no recordaba esta canción así para nada. Yo tampoco. Honestamente. O sea, digo, tiene muchos años que no he escuchado la canción. La ubico claramente. O sea, la ubico, pero hasta ahí, ¿sabes? O sea, como que... Creo que nunca le había prestado tanta atención. Ok. Entonces, me gusta mucho eso, que sientes que va por un lado y te lleva por otro. Y algo que me gusta mucho es como... O sea, digo, además de los synths, a mí me gustan mucho los synths siempre. Me gusta mucho el sonido que escogieron. O sea, como su sound selection de synths, creo que fue on point, ¿sabes? O sea, porque siento que es complicado encontrar como sonidos de sintetizador que se lleven tan bien con guitarras tan pesadas, ¿sabes? O sea, como con un género tan pesado, creo que es difícil encontrar un sonido de synth, porque un sonido de synth automáticamente como que te remite a géneros completamente distintos. O sea, podría ser un rock más ochentero, ¿sabes? O sea, en conjunto con guitarras. Podría ser como glam, o sea, incluso, ¿no? O sea, como mucho más de fiesta, ¿sabes? O sea, no sé. Pero me parece muy interesante lo que hicieron aquí. Ok, ok. Mira, de entrada me ganaste el comentario de... Si yo dijera, no conozco a Ramsey, no sé nada, y me ponen esta canción como primera vez que la voy a escuchar... No los vuelvo a escuchar. Creería... No. ¿Así de qué? Pero creería que la canción va por un lado y de repente es como... ¡Ay! ¿Qué? Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. O sea, pero esas paredes de guitarras están increíbles. Sí. Siento que lograron hacer sonidos muy grandes, muy gordos. Sobre todo para la época también en la que se hicieron. No es que en esa época no se hicieran ese tipo de guitarras, pero siento que estos sonidos tienden a producciones más actuales de géneros así pesados. Me parece interesante tu comentario. Recordémoslo para la siguiente sección. Ok. O sea, guitarras grandes, gordas y pesadas. Ok. O sea, eso recordémoslo. Con mucho aire. Sí, con mucho... Eso sí, 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 sí. Súper agudas. Muchísimo aire. Muy agudas. Y me gusta también esta transición como de algo rítmico para entrar. Ajá. Como también para que no fuera de golpe como con... Suenan como samples, ¿no? Ajá. Con chun, 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 chun. Pero está bien interesante porque siento que sí es una banda que combina mucho... Sí. Sí, sí, sí. Este tema electrónico con lo muy pesado. Sí, pero manteniendo como una línea muy pesada. Sí. O sea, como que en ningún momento se van a lo electrónico. O sea, como que sí se siente que es muy parte del sonido. Sí, 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 pero es todo eso, es junto. Sí, 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 sí. O sea, justo, me gusta mucho que no... O sea, como que no te brinca, ¿no? Es como de... Está raro, ¿no? O sea, no, como que empata muy bien. Y es chistoso que menciones lo de los cintes que van bien como con el género. Ajá. Porque cuando escuché toda esta sección, pensé en dos bandas. Ok. Y una de ellas toca también pesado, pero utilizo muchos cintes y dije, le he escuchado el mismo cintes a banda prácticamente. Ok. O sea, que digo, se nota la influencia, digo, porque esta banda es más actual. Sí, claro. Y cuando entran las guitarras, pero ponchadas también, dije, esto suena a otra banda. Ajá. Entonces, me es interesante como incluso los sonidos o como dices que tiene que empatar con... Sí, 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 sí. Bueno, pues... O sea, sí, o sea, solamente es... Pero no es de ley que digas. Es coger un buen... O sea, un sonido que vaya con el estilo. Ajá. Pero creo que... Creo que sí es como esta tendencia de este tipo de sonidos sintetizados para este tipo de géneros también que van con lo pesado. Y me gusta, me gusta. De acuerdo. ¿Sabes también qué me gusta mucho cuando entra la batería? O sea, además de que entra todo ponchadísimo. Ponchadísimo. Sí, es como en tu cara. Me gustan mucho los hi-hats de esta canción. O sea, en general, durante toda la canción. Fíjate que no me parecen sucios. Me parecen unos hi-hats muy limpios. ¿En serio? O sea, son hi-hats completamente abiertos. Sí, sí. O sea, están... Igual y tal vez te refieres como más a embarrados, ¿no? Porque cuando están abiertos, o sea, se embarra. Sí, se están barrando. O sea, no tienes como... Pero me gustan mucho porque son muy agudos. Muy aerosos. O sea, no tienen como nada de este... Como de estos medios graves metálicos que son de los platillos. ¿Sabes? O sea, no se escucha como... No se escucha como... Ajá, sí, sí. Nada más como el top-end. Y me gusta mucho. O sea, siento que le da una textura chida. Ok. Yo también tengo por ahí unos comentarios de la batería, pero lo voy a dejar para más adelante. Ok. Me parece perfecto. Nos vamos al verso 3. Regresando del coro. Exactamente. A esa sección. Du, du hasst, du hasst mich, du hasst mich, du hasst mich, du hasst mich, du hasst mich gefragt, du hasst mich gefragt, du hasst mich gefragt, du hasst mich gefragt. Recordemos, retomemos el... ¿Las guitarras? El comentario de las guitarras. Ok. Sonan diferentes, o sea, tienen una intención diferente a la guitarra del intro. Ajá. O sea... Como un poquito más contenida. Sí, exacto. O sea, no entran como tan de trancaso, ¿no? O sea, no es como... Como en el primero. A mí no me parece que sea tanto. Porque aquí no entra el bajo con las guitarras. Ah, ok. Entonces, o sea, justo decías como que son las guitarras como un aparete de sonido y que son gordas y tienen, o sea, se traduce a tienen graves, ¿no? Siento que es más el conjunto con el bajo que de las propias guitarras. Porque las guitarras aquí en esta sección se escucha más medio agudo. Sí. Más que tener como mucho cuerpo. Entonces, o sea, siento que su selección de guitarras fue como de on point, justo como para que el bajo llegara como a rellenar como eso y se sintieran como unos guitarrones. Ocho, sí. Ok. Va, va, va. Sí tiene... ¿Lo aceptas? Tiene mucho sentido lo que haces. ¿La compras? ¿Lo compras? No, sí, sí, sí. O sea, no lo había pensado, pero ahorita que me pongo a analizar como cómo escuché estas guitarras de esta sección, pues sí suenan más flaquitas. O sea, como que sí les falta algo. Y no es que suenen flacas, ¿no? No, 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 no. Porque sí son unos guitarrones, pero... Pero sí, justamente creo que el bajo es lo que estaba haciendo que se sintió ese... Sí, 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 sí. No es una canción que sea tan rica en cuanto a cambio de sonidos y cambio de instrumentos y así. No. O sea, como que todo se mantiene muy estable a lo largo de toda la canción, ¿no? Y me parece interesante justo como que mantengan las mismas guitarras durante toda la canción y que sean las únicas guitarras que hay. Es que creo que es el distintivo. Sí, no, o sea, no, 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 no lo digo como en algo malo, solo me parece interesante y me parece muy cool que te logran como mantener este guau cuando entran las guitarras, ¿sabes? O sea, a pesar de que entran es como... Sí, 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 sí. Exacto, o sea, porque no, o sea, no hay, digamos, no hay un solo de guitarra con otra textura de guitarra, no hay unos leaks de repente, no hay nada más que el ton, 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 ton. No, creo que todas esas variaciones que se escuchan es más como con los cintes. Sí. Pero sí, tienes razón en eso, o sea, fue tan poderoso ese ritmo que a pesar de que sabes que van a ser las mismas toda la canción, cada que entran es como... ¡Sí! De acuerdo. Sientes el poder, es como... ¡Sí! Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Se siente así macizo. Me gusta que es de los momentos donde más bajan la rola. Ajá. También tenía que haber un punto así. Sí. Muy interesante. Ramstein en general creo que tiene melodías vocales muy repetitivas. Sí. Y lo digo no porque conozca tanto su material de estudio, pero de lo que pude ver en el concierto sí era mucho de incluso palabras monosilábicas como de... ¿Sabes todo el tiempo? Sí, de acuerdo. Entonces también es algo muy característico de la canción y al menos de la banda. Sí. Sí, sí, sí. Pero me gusta que se puede apreciar bajo un contexto también soft, por así decirlo. De acuerdo. Porque es de lo más soft que vamos a tener. Sí. Y que juegan otra vez mucho con estas camas de cintes. Sí. Y que siento que es un contraste interesante porque como que los cintes son como tranquilos, aunque tétricos. Sí. O sea, son como unos cintes tétricos como oscuros. O sea, oscuros como en cuanto a sensación no a sonido porque son muy agudos. Son más medios agudos, agudos. No tienen graves prácticamente. Pero me parece interesante el contraste que hay como entre lo que te hacen sentir esos cintes con la voz. Sí. O sea, que la voz sigue así de que tú, ¿sabes? O sea, sigue igual. O sea, no lo baja junto con la rola. No, o sea, como se mantiene igual. Sí, no, no. Me atrevería a decir que en general la esencia de Rammstein, sin haberlos escuchado mucho, también es en gran parte los contrastes que puedan generar. Ajá. ¿Por qué? Porque estos pads contrastan mucho con las guitarras, a pesar de que se pueden unir bien. Pero todo, como que traen una esencia muy industrial y pesada. Pero en momentos es como muy tranqui en la instrumentación. Sí, sin llegar a ser soft, ¿no? O sea, un poco más relajado, pero todavía está enojado. O sea, como que ya se le bajó, pero todavía sigue un poco enojado. Enojado. Ajá. Como lo que te platicaba el concierto, ¿no? De ahí el contraste de ves pura guitarrota, así, que están con fuego y de repente llega el momento donde así se van hacia abajo, echan guitarritas y el bajista y el guitarrista dan un beso. Es como hasta ese contraste visual es como de... ¿Qué está pasando? Ajá. ¿Qué estoy viendo y por qué de repente un escenario así de que lleno de luces y fuego y explosiones, de repente unos besos y es como... Ajá. Esto me encanta. Ajá. Me encanta todo este contraste. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Mucho contraste. Sí, de acuerdo. Me gusta mucho. El reverb y el delay que tiene la voz cuando... Ah, sí. Es como súper notorio, ¿no? Muy notorio, pero también está cool porque es el momento en el que como no hay tanta instrumentación más que los síntesis y la voz, se puede apreciar muy bien este efecto. Sí, de acuerdo. Que no dudo que lo hayan mantenido a lo largo de la canción, pero pues se vuelve imperceptible. Sí, exactamente. Y aquí es notorio, pero bonito en ese punto donde no molesta y sabes que hay algo ahí atrás. Sí, exactamente. Está coqueto. Me agrada. Pues vámonos al último coro. Venga. ¡Gracias! El cinto. Y también muchos contrastes van a estar... Es como... Entra un artudito. Totalmente Justo Que Lo intenso Dura, dura, es Oscura Tiene demasiada emoción, sabes Yo le puse aquí, las voces son muy teatrales Y entre paréntesis, me atrevería a decir Que, o sea, en esta sección El vocalista, bueno, no, o sea, junto con las Vax también, es casi hasta operístico ¿Sabes? O sea, como con esta Sensación Sí, exacto, exacto, entre eso y como El, como este vibe que te da Como de, no Estoy solamente cantando, estoy Performando, sabes, estoy dando un performance O sea, como que no nada más Se queda en, voy a cantar, no, o sea Voy a dar como, te voy a dar un show ¿Sabes? O sea, como que eso es lo que Me hace sentir, justo como por eso puse como Operísticas, ¿qué digo? Yo tengo un comentario que va un poquito De la mano con eso Y es comentario que tal vez me quieran linchar Es que voy a emitir mi opinión De lo que escucho y de lo que vi Siendo muy honesto de que no me he echado su discografía Como para ser un completo conocedor Ahora, creo que el gran éxito de Rammstein es Tener muy claro el concepto que conlleva la banda Ajá Y dos, que son grandes performers Ajá Porque el registro vocal de la voz No es nada que se vea que le exija demasiado Sí Si analizamos las guitarras Tom, tom, tocotón, tom, 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 tocotón Se repite Sí, sí, sí No hay otro, no hay un solo, no hay nada más La batería, y eso es lo que quería decir hace rato Que qué bueno que lo ligue mejor con este comentario Todo el tiempo Ah, pues, bueno Independientemente de los samples que escuchas por ahí O ciertos fills que pudieron haber existido Es un ritmo base en octavos Tom, tom, pam, pum Pero con four on the floor Tom, 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 para que se sienta pesado Pero no hay más allá de eso Sí Entonces, que cada música Que me estén regalando algo que digas Guau, virtuoso, guau Ninguno No En conjunto suena increíble Todos lo hacen muy bien Al grado de que suena increíble De acuerdo Pero todos entienden este concepto tan contrastante Tan disruptivo en ciertas cosas Sí Que hace que funcione También la misma voz O sea, cuánta letra es Du Du Ah, se va repitiendo Es como que Pero esa combinación Y que todos lo tengan tan claro Es lo que creo que hace que funcione Que haga que funcione Porque así que digamos Musicalmente hablando Que cada quien nos entregue una línea memorable Pues la verdad no lo creo O sea, que no dudo que sean musicazos Y que sean ultra mega virtuosos Pero para efectos del proyecto Ajá, o sea, lo hacen muy simple Pero lo hacen muy bien Y creo que Trasciende más allá de lo virtuoso que pueda ser Lo bien que puedan hacer una ejecución Sí Entendiendo el porqué de esa ejecución Que es el concepto que parece ser que tiene Ramstein Y eso me gusta Estoy muy de acuerdo Son como mis conclusiones Estoy muy de acuerdo Y también hay una última por ahí Que me puse a pensar y dije Creo que a veces es bien chistoso Cómo hacemos la comparación de algo que cantamos en español Y algo que cantamos en inglés Y cómo en español puede sonar muy cheesy Y en inglés algo suena más cool O sea, es como que haces componer en inglés Más interesante Ahora escuchar algo en alemán Yo creo que lo hace agresivo Porque yo no sé Bueno No, no, tú me dijiste Tú me dijiste Du o du hast ¿Qué significa? Como me tienes O te tengo Du hast mich Según yo Significa como me tienes Ok, pero imagínate eso Pero ahora te lo confirmo No quiero quedar como un completo petardo Va, va, va Velo buscando Pero imagínate esas mismas frases Cantadas en español O cantadas en... Efectivamente Me tienes You have me Tú has O sea, siento que también el mismo idioma Al proyecto le va muy bien Porque no sé si tuviera el mismo impacto O si estuviera en otro idioma Es todo lo que tengo que decir Estoy completamente de acuerdo Recuerda que en Blue Wave Records Llevamos la música de nuestros artistas Al estándar de calidad De la industria musical Así que si te gustaría Trabajar con nosotros Escríbenos en cualquiera De nuestras redes sociales Si te gustó este video Manita arriba Si te encantó Aprieta ese botón de suscribir Te dejamos nuestras redes sociales En la descripción de este video Yo soy Medel Yo soy Javier Y nos vemos En el próximo Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!